Aquí no hay un problema de transfugismo, aquí lo que hay es un problema de fugismo. ¿Por qué no trajo esta proposición no de ley, señor Pérez, cuando el vídeo desveló que el voto en blanco que le daba la Alcaldía de Huesca al PSOE provenía de un transfuga de ciudadanos, señor Pérez? ¿Por qué cuando hay un acto de transfugismo que beneficia al PSOE no trae una iniciativa similar a estas Cortes o no se activa el pacto antitransfugismo, señor Pérez? ¿Por qué ahora, con los mismos doce diputados que tenía al inicio de la legislatura o con los mismos seis concejales en el Ayuntamiento de Zaragoza al inicio de la corporación, ha decidido traer esta iniciativa aquí? ¿Qué busca? ¿Darle un relato al PSOE, señor Pérez? ¿Buscar un motivo más para atornillarse a un sillón, señor Pérez? Si triunfa la moción de censura contra el señor Aliaga, ¿este se acabará convirtiendo en un transfuga? ¿Lo va a cesar entonces al señor Lambán? ¿El gobierno del señor Lambán va a estar en manos de un transfuga o lo va a cesar? Porque lo que hay detrás de la moción de censura que han presentado en el PAR contra el señor Aliaga es una única cosa, atornillarse al sillón. El señor Aliaga busca atornillarse al sillón de la vicepresidencia de la DGA y los que han presentado la moción de censura buscan atornillarse al sillón de las direcciones generales y la vicepresidencia de la Diputación Provincial de Teruel. Porque esto ejemplifica perfectamente al cuatripartito del sillón. Gracias, señora Desma.